¡Hola amigos del canal Random! En esta ocasión os traemos una película española que siempre las pedís. Así que preparaos porque hoy hablaremos de... Venecia Frenia. ¡Dentro vídeo! Estamos en Venecia, donde un par de turistas hacen fotos a cualquier cosa que ven. Momento en el que aparece un enmascarado al que le piden que les tome una foto, pero prefiere regalarles una paliza. Por el poder de la casualidad, aparecen de golpe una treintena de turistas, que se piensan que esto es un show. Lo que no sabemos es dónde se ha metido el tío que estaba aquí, ya que al siguiente plano ha desaparecido. Pero segundos después, ¡está ahí otra vez! ¡Magia! En fin, que mete a la pareja en una casa ruinosa. Tras el prólogo y unos créditos que recuerdan a los giallo-italianos, vamos con los protagonistas, que son unos españoles que llegan a Venecia para divertirse. En fin, que conocemos a Javi, que es un egoísta. Su novia Arantxa, que parece que es la que tiene más sentido común. Luego está Isa, que se casará pronto. Su hermano es José, que además de ser bastante inculto, es el personaje inaguantable de la película. Y por último tenemos a Susana, que es la más fiestera. Mensaje para los que no habéis visto la película. ¿Cuál creéis que será el primero en morir? Venga, poned vuestras apuestas en los comentarios. Parece que José ha perdido el pasaporte y no se ha dado cuenta de un error, ya que vemos que lleva la mochila colgada del hombro, pero luego la tiene en el brazo, ¡y de nuevo en el hombro! Una vez con el pasaporte se lo enseña al random que está ahí. Y de nuevo, el peluso este comete otro error, ya que sujeta el pasaporte de forma diferente mientras lo muestra. En fin, que se ponen un gorro con forma de pirilli antes de salir del aeropuerto, donde no le reciben muy bien, que digamos. Parece ser que hay un movimiento popular contra el turismo y los cruceros, y la gente está bastante cabreada. Deciden subir a un aquataxi donde conocen a Giacomo, el conductor, que parece que se queda prendado de Isa. Como ya adelantamos, José es imbécil y se encarga de demostrarlo una vez más. Pero cuando está en el bote, ¡se le cae el teléfono al agua! No queda ahí la cosa, el tío este es un conspiranoico y no comparte ningún tipo de información. Es decir, no tiene redes sociales ni nada. Lo que sí tiene es una habilidad innata para cometer errores, ya que vemos que Giacomo le ha tapado con la cazadora, pero al siguiente plano la tiene sobre el brazo y de nuevo la lleva puesta otra vez. Antes de partir, se sube al barco el mugroso de la máscara, pero los españoles van a lo suyo, a montar ruido y a grabarse en cámara. Nada parecido a la realidad. El piojoso decide meterse en la cabina con los desgarramantas, y vemos que abre la puerta con la mano izquierda, donde lleva el bastón, pero ahora lo tiene en el brazo derecho. El mugroso les da unas entradas para la ópera de Rigoleto, y como se pone un poco pesado, Giacomo lo deja tirado en una boya flotante. Tras llegar a su destino, Isa intenta pagarle a Giacomo, pero este rechaza el dinero por lo ocurrido con Rigoleto. Aunque podemos ver que la rubia tiene los billetes en su mano y la maleta a la derecha, pero ahora su mano está en el bolsillo y la maleta a la izquierda. La muchachada se toma un selfie, menos José, que se tapa con una manta. Recordemos que no quiere compartir ninguna información suya en la red, y esto tendrá consecuencias más adelante en la película, ya que si no, hubieran omitido esta paranoia. Los pellizcabombillas llegan al hotel, donde les piden los pasaportes. El primero en ponerlo es Javi, luego Isa y otra vez Javi. ¿Tienes dos pasaportes o cómo va esto, chaval? Además, podemos ver que los pasaportes están en distinto lugar. También ocurre lo mismo cuando les dan las llaves. Como José tiene mucho frío, se mete en la cama de Arantxa y Javi, y ahora dice que cree que tiene fiebre. ¡Madre mía, que le maten el primero, por favor! Y de nuevo provoca otro error más. ¡Mirad los cojines! Mientras tanto, el resto arman jaleo al subir las maletas y sus disfraces, porque como todo buen español, si no das la nota te aburres. Un turista random se queda mirando unas máscaras, y de repente Rigoleto le ensarta... ¡Y NADIE VE NADA! Los españoles van a cenar con sus disfraces y todo. ¡Y a montar ruido, como siempre! Luego no se extraña que del aeropuerto estén protestando por el turismo, ¿eh? Interrumpen la cena dos personajes que les invitan a una fiesta exclusiva, pero a Isa le da mala espina y rechaza el ofrecimiento. Más tarde, como todo buen español, van tajados hasta las cejas, y se dedican a tocar los porteros electrónicos. Pero encuentran otro bar... ¡Y siguen bebiendo, hombre! ¡Como Dios manda! José estaba afuera fumando, y ve al enmascarado que les invitó a la fiesta. Así que avisa a sus amigos que hacen un simpa... Porque sí, porque así es gratis. En fin, que persiguen al doctor misterioso. Y ojo a esto que es impresionante. Vemos a un extra que levanta su teléfono y le hace una foto a los actores. El doctor ha entrado a un edificio que tiene un extraño símbolo junto a la puerta. Así que esta pandilla intenta entrar, pero le piden una contraseña. ¿Rigoleto? Y resulta que el más tonto de todos la acierta y consiguen pasar. Se montan en un ascensor que les lleva hacia abajo, y luego bajan por unas escaleras. ¡Ojo a esto! Están en Venecia. ¿Andan ahora bajo el agua o cómo va esto? Es un misterio muy misterioso. Las escaleras conducen a una discoteca, así que se ponen a beber y a desfasar. Pero si queréis ver una buena escena en una discoteca, no os perdáis nuestro vídeo de Blade, que por aquí arriba saldrá. Isa se da cuenta de que su hermano José se va con el doctor, y la chica se despierta en el hotel. Mientras desayunan, intentan hablar por teléfono con José, que ha desaparecido. Pero claro, recordemos que, convenientemente para el guión, al tontaina este se le cayó el móvil al agua. En la recepción preguntan por José, y les dicen que no tienen ninguna habitación a su nombre. Pero bueno, vamos a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. ¡Música de Tetris! ¡Eso es! ¡Susana se ha teletransportado! ¡Realismo! Isa se muestra preocupada cuando recuerda que la última vez que vio a su hermano fue con el doctor, así que llaman a la policía. El capitán Guido les pide una foto de José, pero claro, convenientemente para el guión, el tontaina es un paranoico y no se dejaba ver en las fotos. Tampoco tienen el pasaporte en recepción, porque en otra conveniencia más se subió corriendo a la habitación de Javi para meterse en la cama porque estaba mojado. Así que el capitán se va porque tiene cosas que hacer. Busca las redes de José, pero claro, recordemos que no tiene ninguna red social. Por suerte, Susana recuerda que grabó a José en calzoncillo con su cámara Super 8, pero claro, no parece que haya ningún sitio en Venecia donde puedan revelar la película. Javi se pone nervioso porque no quiere pasar sus vacaciones buscando a José. Así que Isa tiene una idea, buscar la puerta que les llevaba a la discoteca, y entran en el bar donde se fueron sin pagar. Pero claro, el dueño les ha denunciado a la policía. Además, el hombre dice que eran 4 y no 5, porque convenientemente José estaba fuera fumando. Y ahí os hemos pillado, porque cuando José les avisó de que siguieran al doctor, el camarero le estaba mirando a él, y vio como se fueron juntos. La muchachada guía al policía hasta la puerta, y el pobre hombre llama. Dentro hay una casa normal y corriente con una italiana random, así que se van. El policía les dice que es imposible que hubiera escaleras, más que nada porque abajo solo puede haber agua. Pero entonces, ¿cómo bajaron en un ascensor y luego por las escaleras? Isa habla con Giacomo para que la lleve al consulado y Susana los acompañará. Así que Arantxa se queda con Javi, que está muy cabreado porque le ha enchafado las vacaciones. Mientras tanto, Rigoletto intenta matar más turistas. ¿A cuántos se habrá cargado ya? ¿Nadie denuncia sus desapariciones o cómo va esto? En el consulado, como en buen organismo público español, les dicen que no pueden hacer nada. Así que, otra vez será chicas. Llegan a la última tienda de fotografía en Venecia, pero les dicen que no pueden revelar Super 8. Aunque sí puede darse cuenta del error de Arantxa, ya que vemos que sostiene la película con una mano. Pero al cambio de plano lo hace con las dos. Y de nuevo con una. Es que no me lo creo Arantxa, ¿cómo es posible que lo hayas hecho tan mal? En fin, que la chica le dice que es una grabación en Ibiza, y ahora el guarro este ya sabe revelar Super 8. La parejita se da un paseo nocturno en un barco, pero llega Rigoletto, y el piojoso les dice que su amigo José está a salvo. Aunque luego se carga Javi y tira el cuerpo decapitado al agua. Si os está gustando este vídeo y queréis apoyar al canal, dadle al botón de gracias, hombre, y dejándose una propinilla que se agradece un montón. ¡Muchas gracias! Arantxa sale del barco en plan ninja. ¡Jajor! Y llama a Isa, pero sale que está comunicando, ya que por el poder de la casualidad le ha llamado a su novio y está hablando con él. ¡Vamos a ver a Arantxa, hija mía! Si Isa está comunicando, ¡llama a su sanalma de cántaro! El tal Alfonso quiere ir a verla a Venecia, pero Isa le da largas mientras le echa miraditas allá como ¡Venga ya, que este tío tiene casi 60 palos! ¡Asalta geriátricos! ¡Viejófila! Arantxa consigue contactar con Isa, y en lugar de decirle que Rigoletto ha matado a Javi, o intentar llegar al hotel, le manda a su ubicación para que vayan a buscarla. Incomprensiblemente, el doctor y Rigoletto la tienen rodeada, así que tras dejarla KO, el doctor impide que su hermano la mate. En otra casualidad más, tenían un barco bajo el puente. No sé, adivinarían que esa noche atraparían a alguien justo en el puente, yo qué sé. Cuando estos inútiles llegan al puente, Giacomo les pide que le cuenten lo que recuerdan de la fiesta. Las chicas le dicen que bebieron teriaca, y esta les responde que es una bebida que se creía que era mágica. El doctor castiga a su hermano por ir matando gente por ahí, y ojo que la recepcionista del hotel está implicada en los secuestros. Giacomo lleva a las chavalas a una tienda donde antes preparaban teriaca, pero allí les dicen que ya no se hace, aunque Isa se da cuenta de que ahí está el mismo símbolo que había junto a la puerta de la discoteca. Y Giacomo ve a Rigoletto por allí y va tras él, pero el bufón agarra a una chica random y los turistas graban todo con sus móviles pensando que es un show. Así que Rigoletto mata a la chica, y se va de allí tranquilamente entre aplausos. Me parece muy exagerado que todo el mundo creyera que esto era un espectáculo, sobre todo cuando le corta el cuello y salta sangre a lo bestia. Que sí, he entendido que es una imagen muy representativa del turismo masivo, pero no funciona. Isa le enseña el símbolo al policía, el cual le dice que lo usaban en las sociedades secretas. Alguien los está observando, y Giacomo sale corriendo detrás de él. Así que le agarra y empieza a darle de hostias. Resulta que el tío reconoció a las chicas por la película que reveló y por eso las andaba mirando. En la grabación se ve a Rigoletto, al cual se le cayó la máscara por un instante. Así que el policía le hace una foto. Bueno, a ver, varias cosas. A esa distancia no habría podido sacar una foto de la cara, ya que tendría que haberse alejado bastante de la pantalla. Como mucho, tendría una bonita imagen de la frente. Además, se nota que la foto se hizo antes, ya que podemos ver que sobre el monitor hay una fotografía que tapa parte de la pantalla, y que no se ve en la imagen que supuestamente tomó Guido con el teléfono. Y por último, para no perder la costumbre, otro error de Rackor. Tras el secuestro de Arantxa y José, hay una organización que está detrás de los movimientos anticruceros. Y parece que los taxistas andan en huelga, menos Giacomo, que lleva toda la película escaqueándose y cuando hay huelga, trabaja. Y se recuerda que Rigoletto les dio unas entradas para la ópera, así que buscará el teatro con Giacomo. Pero vamos a ver, ¿tú no estabas trabajando? ¿Qué haces de nuevo con la rubia? El doctor ve un vídeo en el que se muestra un accidente donde un joven murió aplastado entre el muelle y un tranche atlántico. ¿Pero esto qué es? ¿Qué narices hacía el chaval este del agua? ¿No vio venir un barco de 9 pisos de altura? ¡Es que es absurdo! Bueno, pues se supone que es su hijo y su muerte le ha llevado a montar la organización y demás. Encuentran el teatro y buscan a Rigoletto. Mientras tanto, el novio de Isa llega al hotel, y allí le dicen que fue al teatro Manin. Giacomo se ha caído por una trampilla, así que Isa va al rescate. Mientras, Susana llama al Capitán Guido e incomprensiblemente, por alguna razón que escapa a toda lógica, va detrás del asesino. Mientras, aparece por allí Alfonso, que ayuda a Isa a rescatar a Giacomo. Luego Rigoletto lanza a Susana, que queda colgada como un chorizo. Alfonso se ha quedado en shock y es incapaz de reaccionar. Porque claro, ve que Susana tiene el brazo derecho abajo y en el siguiente plano arriba. Giacomo sube las escaleras para llegar hasta Rigoletto. Detrás de él va Isa, y el bufón juega a ser titiritero. Estos dos persiguen al asesino hasta el tejado, donde también está la policía. Así que Guido dispara y mata a Rigoletto. Y cuando Alfonso reacciona, es para ver a su prometida abrazando al maromo. ¡Qué casualidad! El mermado del novio quiere irse de allí con Isa, pero la chica quiere encontrar a su hermano y a Arantxa. Porque no hay nada más fuerte que la familia y la amistad. Bueno sí, el valor que tuvieron los que fueron a ver Borbius en el cine. En fin, que la deja tirada y cancela la boda. Giacomo ayuda a la policía a identificar a Rigoletto y descubren que era un enfermo mental. Pero el director del hospital donde lo internaron era su hermano gemelo. La policía descubre que el doctor se oculta en la isla de Poveglia y van para allá. El susodicho ha puesto un vídeo en directo que sale en las televisiones. Y del que dice que los turistas son una plaga y que él quiere provocar el miedo secuestrando a turistas random para que dejen de ir a Venecia. La policía encuentra al doctor y a la recepcionista muertos. Pero vamos a ver, ¿qué miedo vas a provocar si te quitas la vida? ¿Qué disparate es este? ¿Vais a ser unos mártires en la lucha contra el turismo? Isa y Giacomo encuentran a José y Arantxa, así que al día siguiente se van al aeropuerto y la rubia le echa miraditas al taxista. Ya se le ha olvidado el novio, ¿eh? Fin. Si te ha gustado el vídeo, no te pierdas el siguiente. Pincha aquí para verlo, que es gratis. Dale al like, suscríbete y activa la campana si quieres estar al tanto de nuestros nuevos vídeos.